Sí, estamos modificando muchos artículos. No hemos enumerado los artículos, los tenemos así. Porque ya cuando se hagan todos los cambios y que ya esté perfecto, ya los vamos a enumerar. Pero sí, van a ser como unos 65. ¿Y si les alcanzará el tiempo? Porque está en la recta final. Sí, 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 sí. Y aquí hay que pasar el proceso de consulta, el congreso, etc. ¿Se lo dejarán de perder al otro cabildo? No, 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 porque ese es mi joya de la corona. Es la joya de la corona. Sí, ese es uno de los buenos. Ese, ese y a lo mejor ya no me va a alcanzar el tiempo. Se tiene que autorizar ya. Sí, ya no me va a alcanzar el tiempo a lo mejor para los mercados. Ya es que son mercados nuevos y también necesito tener un reglamento que tiene añales que no se hacen nada. Antes del 30 de septiembre. Pues primeramente Dios, porque ya no voy a repetir, porque no tengo que hacerse.